Cuando te vi desnuda me quedé perplejo Lo que vi me dejó sin voz Tu cuerpo era como la mayor expresión de arte Estrías que parecían los trazos más delicados que Pablo Picasso nunca dibujó Tu pelo alborotado como si diosa medusa fueras Tu color de piel que en la oscuridad parecía brillar Ojos de mirada tímida pero más profunda que el tártaro Celulitis que parecían lienzos de arte Una cicatriz en tu vientre que daba muestra de tu valentía Tu entrepierna parecía la entrada del chelagón pagoda Tus senos eran como frutos prohibidos que valían la pena comer para morir El volumen de tu cuerpo era semejante a mis enormes deseos Lo más imperfecto pero que a la vez rozaba la perfección absoluta Interés, intriga, todos mis deseos se desbordaron Quería saber de qué eras capaz Tú eres las siete maravillas del mundo hecha mujer Eres esa belleza que no todo o puede ver Solo verdaderos hombres son capaces Eres belleza, eres perfección, eres arte Eres solo eso